Cuéntanos, Tomás, qué nota. Es el consentimiento de una persona individual o colectiva. Ok, entonces solo para reemplazar tu definición puedes poner es quien otorga, es decir, contrata la realización de un documento o como una definición puedes utilizar la persona que da su consentimiento, ya sea en nombre propio o en representación de una persona individual o jurídica. Recuerden su clase de Derechos Humanos. Muchas gracias, licenciado. Para servirte. Vamos a ver Josué Lanserio. Lanserio, creo que es el apellido, lo estoy pronunciando mal. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, licenciado? Mucho gusto. Mucho gusto saludarte. Estás en el trabajo todavía, veo, ¿verdad? Sí, sí, es que ahorita acabaron el levante. Ah, ok. ¿Estás con la atención? Qué gusto. Vamos a ver con alguien más. Ángel Gabriel Pérez, camisa verde. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas noches. Ángel Gabriel. Sí, 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 licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel Gabriel. ¿Serías tú muy amable, por favor, de repetirle a tus compañeros los cinco figuras que utilizamos como elementos personales del instrumento público? Claro que sí. Es el sujeto, las partes, compareciente, otorgantes y requiriente. Excelente. Muy bien. Gracias, Ángel Gabriel. Muy amable. Ok. Entonces, cuando hablamos, recuérdense de esto. No se les va a olvidar. Más adelante vamos a ir viendo el tema de redacción. Vamos a aprender los que les, de los cuales les di algunos artículos, son los momentos específicos para utilizar la figura de estos elementos. Ok. Luisa Fernanda Ramírez, dime, Luisa. Sí, disculpe, licenciada. Fíjese que me faltó la definición de las partes. Ah, ok. La parte, podrías colocar así como que es la persona que representa un mismo derecho. Es decir, la persona o las personas que representan un mismo derecho, para que sea un poco más amplio. Gracias, licenciada. Para servirte. José Pablo Cotón, dime, José Pablo, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, a mí me hizo falta la de los sujetos. Es que estaba sacando todo, entonces no lo puedo apuntar. Solo me estás hablando, Rudy, ¿verdad? Sí. Ah, sí, perdón, no había visto tu nombre completo, me aparecía solo José Pablo, perdón. Rudy, José Pablo, allá, tienes tres nombres. Mira, estabas hablando que te falta la de ahí. La de los sujetos. Ah, ok, la primerita. Sí, por favor. La de la persona titular, de un derecho o de una obligación. Sí. Ok. Ok. Muchas gracias. Bueno. Para verlo algo breve, vamos a molestar a Jonathan Alexander. Jonathan Alexander, tu código de notariado. Y nos vamos a ir a ver los artículos que acabamos de manifestar. Jonathan, por favor, artículo 29. Nos vamos a ir al inciso 12, yo te digo donde lo dejemos, ¿ok? Va, me da un minuto, licenciada, disculpe. Sí, sí. Si quieres, te inicio con el primero y después, pues, de que tú busques tu código. Artículo 29, aquí van a encontrar que es un título tercero y es obviamente el título tercero de los instrumentos públicos. Y dice, los instrumentos públicos contendrán. A este artículo, nosotros le hemos llamado como los requisitos del instrumento público. Si ustedes tienen el formato de estudio de ir colocando títulos o señalizaciones en sus artículos, pueden utilizar en este artículo poner requisitos del instrumento público o otros ponen requisitos de la escritura pública. Y en su parte condocente, inciso 12, vamos a leer la firma de los otorgantes. Cuando hablamos la firma de los otorgantes en la clase de Derecho Notariado 1, vimos las partes en que se divide la escritura pública. ¿Qué parte sería el momento en que se firma o firman los otorgantes? Listo, licenciada, disculpe. ¿Alguien se recuerda en las tres partes que dividimos la escritura pública y dentro de esta tercera? Sería el cierre, ¿no? Excelente, muchas gracias, muy amable. Ahí están. Así es, en el cierre se realiza lo que son el momento en el cual se realiza la firma de los otorgantes. Y entonces el momento en que se le llama otorgantes es en el momento que realizan o plasman la firma en el instrumento. ¿Sí? Veamos el artículo 12, por favor, Jonathan. Artículo 12, el protocólogo. ¿Sí? El protocólogo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Se cerrará cada año el 31 de diciembre o antes, el notario dejará de cartular. La razón de cierre contendrá la fecha, el número de documentos públicos autorizados, razones de legalización de firmas y actos de protocolación, número de folios, de que se componen, observaciones, si se les hubiere y firma del notario. Ok. Una pregunta para las personas que están poniendo propita atención. En el artículo 12 hablamos sobre cómo se abre y cómo se cierra el protocolo. Entonces, ¿qué relación tiene aquí con el tema de los otorgantes? La dejo en el tintero. Más adelante la vamos a resolver. Ah, Sandra Yadira. Sandra Yadira, dime. Buenas tardes, licenciada. Yo lo que veo es que los otorgantes son los que, es como cuando se inicia, así como en el artículo 12. Y también creo que ellos son los que cierran o hacen todos los, pues, todos los lineamientos para cerrarlo y abrirlo. Ok. Eso es lo que entiendo. Ok, Sandra Yadira, para ampliar tu respuesta y puedas resolver unas dudas. ¿Quién abre el protocolo entonces? ¿El notario, Lula? ¿Lo habla del notario? El notario. El notario es el que, a través de las funciones notariales, realiza la función de elaborar el primer instrumento. Por lo cual, el notario es el que abre el protocolo al redactar la primera, el primer instrumento. ¿Quién cierra el protocolo entonces, Sandra Yadira? El notario también. Así es, Sandra Yadira. El notario cierra el protocolo, el notario, recuérdate que está encargado de realizar todo lo que es la elaboración de los instrumentos. Y el cierre es una de las obligaciones que se tiene como notario a realizar. Obviamente, imagino que tú, si el primero viste las formas de cerrar el protocolo, es decir, rapidito, haciendo el 31 de diciembre de cada año, por ocupar un puesto o por ausentarse más de un año del país. Entonces, automáticamente sabe las circunstancias en los momentos en que se realiza el cierre del protocolo. ¿Sí? Más adelante se las voy a resolver. Vamos, vamos, adelante. Por favor, Jonathan, inciso 29, perdón, artículo 29, inciso 3. ¿Sí? La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Ok. Ven ustedes ahí, dice comparecientes. Y el momento en que estamos acá, en la clasificación, la división de las tres partes de nuestro instrumento público, ¿en qué parte estamos? Catherine Gabriela, dime tú. ¿Una de los elementos, los sujetos directamente? No, recuérdate. Recuérdate, Catherine, de que la escritura pública se divide en tres. Tienes que repasar el notariado 1, en la cual vimos introducción, cuerpo y cierre. En la introducción se divide de diferentes maneras y dentro de esta parte de introducción, que es la general, estamos utilizando el momento en que intervienen las personas que intervienen en el instrumento y que los comparecientes aseguran. Es decir, hay una declaración, estos aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Esto es decir, antes de las cláusulas, es decir, antes del cuerpo. ¿Sí? Ok. Entonces, comparecientes. En la parte introductoria, vamos a utilizar la palabra comparecientes. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver otro tema. ¿Alguien tiene unas dudas sobre los elementos personales? ¿No? Ok. Vamos a entrar al siguiente tema. El siguiente tema lo vamos a titular, por favor, auxiliares del notario. Como siempre, les doy la clasificación y después explicamos uno por uno. Dentro de los auxiliares del notario, tenemos al intérprete, al testigo, ¿sí? Ahí te vamos a ver, ahí te vamos a ver, ahí te vamos a quedar, al intérprete y al testigo. Entonces, vamos a identificar qué es el intérprete. Buenas tardes, licenciada, ¿me escucha? Sí, buenas noches, Zoneiri. Voy a molestar. ¿Tú me podrías dar tu idea de qué es un intérprete? Es alguien que, o sea, interpreta, es alguien que de forma fácil o entendible explica algo de alguien, o algo que está realizando alguien más, y lo está interpretando, o sea, explicándolo de otra manera, pues, creo yo, ¿verdad? No sé. Ok, ok, ok. Eva Aide, tu nombre es compuesto, ¿verdad? Eva Aide, ayúdame. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Eva Aide, ¿otra algo que le faltó ahí a Zoneiri? Zoneira. Sí, persona que traduce de forma oral, pues, ya sería una lengua o extranjera, o algo en especial, o se dedica a ello profesionalmente, pienso yo. Excelente. Ya me diste las dos clases del artículo, así que estamos muy bien, Eva Aide, pero las vamos a ver ahorita con mis compañeros. Marco Rodrigo, ¿tienes la palabra? Dime. Sí, licenciada, creo que el intermediario es entre el notario y las partes. Cuando no comprendan, por ejemplo, la otra parte no comprenda el idioma o sea discapacitado, entonces el intérprete tiene que mediar entre las partes, entre el notario y la parte. Excelente, 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 Marco Rodrigo, solo te corrijo. No es intermediario, es intérprete, ¿ok? Silencio, pero la gente. Entonces, el notario, intérprete y testigos. Vamos entonces al intérprete. Podríamos definirlo. El objetivo no es llenarlo de definiciones, pero siempre trato de dar una idea para que ustedes desarrollen a través de la lectura. Pero podríamos utilizar la figura al referirnos de intérprete, que es la persona nombrada por la parte que ignora el idioma español. O podríamos decir también que es cuando el acto es de la última voluntad y alguien debe intervenir obligatoriamente por dos intérpretes, sus momentos especiales donde el código establece quién es o en qué momento debe tener un tipo de intérprete, ¿sí? Entonces, intérprete es una persona que a nombre de otra, ya sea como decía Eva Aidee, sea por profesión o por conocimiento del idioma, traduce a otra persona al idioma español. Esto me lleva. ¿Cuál es el idioma oficial en Guatemala? Y Juan, buenas noches. ¿Es el idioma español? ¿Dónde está el fundamento legal, Diego Ángel? Vamos a avanzar en lo que tú lo contestas, ¿ok? En lo que tú lo ves. Te voy a dar un ejemplo. Constitución. Para los que ya lo saben, pueden ayudar a Diego Ángel. Bueno, entonces, como decíamos, es la persona que puede ayudar a otra, auxiliando al notario a interpretar un idioma o algún tipo de señas, ¿sí? Vámonos, por favor. Somos a Gerson Omar Hernández. Artículo 29, por favor. Buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciado. Hola, Gerson. ¿Específico? Ok, te digo, por favor. Numeral sexto. Numeral sexto. La intervención de un intérprete nombrado por las partes que ignore el idioma español, el cual debe ser posible. Deberá de ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiera afirmar, lo hará por él un testigo. Ok, aquí hay dos figuras. Bueno, tres podríamos sacar. Ahora, démosle la palabra a Otto y le explico el 29, inciso sexto. Le decía, disculpe, especí que yo tengo una intervención y no logré escuchar el artículo del intérprete. Disculpe. Claro, con gusto. Artículo 29, inciso sexto. Gracias. Bueno, ok. Ahora veamos cómo despenicando, les digo yo siempre. Despeniquemos el artículo 29, inciso sexto. Y ahorita te doy la palabra. En, dime, te voy a dar una vez con la palabra, dime. ¿Bayron Leonel? Mi idioma. ¿Bayron Leonel? Era con relación a la pregunta que la... Perdón, Bayron. Yo se les activó tu micrófono. Perdón, perdón, perdón. Ahora sí, Bayron Leonel, dime, por favor. Era para, con la pregunta que hizo hace unos minutos del idioma oficial, que es el artículo 143 de la Constitución. Solo para... Solo danos la lectura, que estamos en artículos, aprovechemos a leer. Así nos va quedando. Nos dice el artículo 143, idioma oficial. El idioma oficial de Guatemala es el español. Las lenguas vernáculas forman parte del patrimonio cultural de la nación. Excelente, Bayron. Muchas gracias, Diego Ángel. ¿Ya anotaste? Y todos los demás, por supuesto, va a utilizar a alguien para ejemplo, pero todos los demás vamos anotando por conocimiento. Ok. Gracias, Bayron. Te lo agradezco bastante. Bayron Leonel Cordom, ¿verdad? Ok. Sigamos, por favor. Les hablaba respecto a la forma o que deberíamos interpretar el artículo 29, inciso sexto. Aquí estamos hablando del intérprete. Dice, la intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español. En Guatemala, como tal como lo dice en la Constitución, tenemos una multicultural, multiculturales, multilingües, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos utilizar la figura en que llega una persona, ejemplo, de Ohuetenango, y viene a la capital, le va a vender a Ana María. Soy mica, lo que es una propiedad, pero esta persona solo habrá man. Bueno, aquí podemos utilizar la figura de un intérprete del idioma. Bueno, recuérdense que ya hay un acuerdo gubernativo en el cual, se os voy a dar el número, en el cual establece las formas en que pudiera este validarse para poder ser un intérprete ya autorizado en varias lenguas. Pero también cuando hablamos de intérprete, utilizamos mucho la figura que como notario tenemos y en demás trabajo nos da, que es el idioma inglés. Normalmente hay varios documentos que provienen o personas de Estados Unidos que compran propiedades en Guatemala y cuando están acá redactando, quieren dejar de una vez en órdenes en ellos. Su propiedad, quieren, pero solo hablan inglés. Probablemente Berta y Joana va a estar en su despacho y cuando llegue, hablemos un estadounidense y ella tal vez pueda entender el idioma inglés. Pero como traductora jurada, debe realizarse los requisitos que establece el Ministerio de Educación. Obviamente, haber aprobado, estar inscrita y validada. Y para que poder realizar la traducción, ya sea a un documento y la declaración de las partes, Recuerden que las funciones notariales que vimos en el primer notariado, vimos que obviamente tenemos que plasmar la voluntad de las partes y darle la forma a esta. Entonces, automáticamente debemos de auxiliarnos de un intérprete para que realice y declare la manifestación de la voluntad de esta. En lenguas, probemos que ver en qué momento nos encontramos, en qué lugar nos encontramos y obviamente podemos utilizar a alguien más que este viene a hacer su testamento y dice, Miren, fíjense que yo solo hablo man, entonces tradúzcame y la otra persona habla man y habla el español. Podríamos utilizar también para plasmar la voluntad de las partes. El intérprete es un auxiliar del notario porque su objetivo es dotar de certeza jurídica al instrumento público. Dominga Grave Mendoza, dime, buenas noches. Sí, buenas noches, licenciada. También el intérprete podría ser, valga la redundancia, interpretar lo dicho por el profesional en primera persona, ¿cierto? Porque, por ejemplo, porque es el que está dando a conocer el mensaje, por ejemplo, solo es una duda. Ok, normalmente cuando uno trabaja con un intérprete, normalmente idioma inglés, yo hasta el momento no he tenido la experiencia de lo que es alguien en una lengua nacional, por decirlo así. Ok, entonces, yo lo que he hecho es, él viene y dice, ejemplo, Evelyn Rocibel es la intérprete y Ángelo Tello es el requerente. Viene y me dice, Evelyn, don Ángelo manifiesta que él quiere otorgar esta escritura porque quiere venderle a Ingrid Lisbeth. Pero fíjese que quiere venderle a Ingrid Lisbeth, pero quiere de una vez que le pague en este momento y que usted se dé cuente. Normalmente la gente le dice a uno, que cuente la plata ahí, que sí es textual, le dicen a uno, ¿verdad? Entonces, ahora hay transferencias, hay cheques, pero todavía se utiliza lo que es el efectivo. Pero quiere establecer ahí que él le vende, pero que no pagó el YUS y que ella acepte. Entonces, yo tengo, yo escucho a Evelyn, que ella me está manifestando siempre, que es Ángelo el que, él está diciendo esto, él está diciendo esto. Porque no está hablando en nombre propio, sino está hablando en traducción de Ángelo. No es lo mismo, hay un intérprete que está traduciendo lo que don Ángelo está manifestando, que una mandataria que está, es la figura que tú estás tal vez asociando. La mandataria actúa en representación de Ángelo. Es otra figura distinta. ¿Ok? ¿Póntese tu pregunta? Sí, licenciada, gracias. De nada. Edgar Olivares, dime. Gracias, Editha. Solo creo que me perdí un poco, pero en el caso de que uno como notario hable dos idiomas extranjeros, ¿uno puede servir como traductor o no? Ok, como traductor tú podrías, si estás registrado, sí lo puedes realizar, pero debes estar autorizado por el Ministerio de Educación. ¿Sí? Entonces, actúas como notario y a la vez manifiestas que, te voy a decir, por resolución MINEDUC-2023-160, fuiste declarado como traductor jurado autorizado y, en consecuencia, como voy a decir, pero tú actúas como notario y dentro del instrumento haces constar tu otra figura. El notario sí puede, siempre y cuando esté autorizado. Ah, ya. Muchas gracias, Luis. Para servirte. Ahora, Jocelyn, dime, Jocelyn. Hola, mucho gusto. Soy yo. Mucho gusto. No, no tenga pena. Licenciada, es una pequeña duda. En este caso, así como, pues, como está, hay personas que, como usted dice, hablan dos tipos de lengua, tanto el español como el inglés. En este caso, ¿se hace también un acta o se traduce ese acta también al idioma inglés o únicamente al idioma español? Pregunta. Ok. Cuando vamos a surtir efectos en la República de Guatemala, tal y como Bayron Yonel nos ayudó, todo debe constar en el idioma español. Cuando estás utilizando lo que es un intérprete, que más adelante podríamos utilizar la figura de traductor jurado, este está plasmando a viva voz la voluntad del otro. ¿Sí? Ok. Ya estoy. Tú tienes aquí adelante el vendedor, el comprador y el intérprete. ¿Sí? Muy bien. Estás aquí enfrente de tu oficina, en tu escritorio, tienes estas tres figuras. Él te está manifestando la voluntad de las partes. Cuando utilizamos la figura específicamente que tú estás relacionando, es traductor jurado para algunos documentos provenientes del extranjero. Otra vez te quedamos a ver más adelante, pero aquí es por escrito. No es lo mismo el intérprete que es verbal, que el traductor que puede hacerlo verbal y por escrito. Ah, muy bien. Muchas gracias. Para servirte. Aprovechando, Jocelyn, fíjate que creo, no estoy tratando lo que estaba hablando contigo, tratando de recordarme si lo dije o no lo dije en la clase que tuvimos la semana pasada de introducción. Fíjate que te voy a agradecer si, por favor, en tu usuario utilizas tu nombre, ya que yo, como estoy dando punteos y estoy viendo, estoy tomando un screenshot. Entonces, yo necesito ver tu nombre. Entonces, yo siempre les digo a todos, a mis alumnos, que no permito que se pongan bebesita. Lo que se dice es que es porque un licenciado X nos pidió en la oportunidad que le pusieran mi nombre, más mi nombre o carnet, pero mi apellido. Pero no tenga pena, con mucho gusto lo puedo modificar. Gracias, Jocelyn, muy amable. Ahí lo haces, lo actualizas para que ya te aparezca, porque no es inmediato. Entonces, lo actualizas, no te preocupes. Pero, utilicemos nuestro nombre, así nos conocemos, y dos, y es más fácil identificarlos en la lista, porque ahorita estamos 229 conectados. Vamos a ver cuántos se terminan de asignar acá para poder continuar. ¿Ok? Marvin Iván Galdámez Morales. Hola, Lita, buenas tardes. Buenas tardes. Con una duda, en el caso de que, por ejemplo, las dos partes fuera, por ejemplo, una de acá de Guatemala y una del extranjero, pero ambas se entienden, es siempre un requisito que haya un traductor, o ellos sí se pueden sentar a negociar, digámoslo así, si en el caso del de Estados Unidos, medio mastica el español, y el de acá medio mastica el inglés. No sé si es obligatorio que haya un traductor, o si ellos entienden, puede ser únicamente entre ellos dos y el notario. Estás hablando de las partes, tú no estás hablando del montador y del vendedor. Ellos entienden, ellos están negociando y se ponen de acuerdo. Y él dice, él dijo y todo. Bueno, yo te diría que como tú estás buscando la seguridad jurídica del instrumento, y obviamente lo que tú es dar o tomar cerveza a toda la negociación, yo te diría que lo mejor lo correcto, y en la práctica es una cosa y que es legal es otra cosa. Te voy a contestar legalmente. Legalmente tú tienes que recibir y recepcionar la voluntad de tu cliente directamente de este. No te dice, dice que solo 50 mil. Ah, pero eran dólares y te dice que el otro día te dice que sales y ya firmaron y ya se otorgó la escritura. Tú tienes que estar muy seguro de que la voluntad de las partes está cumplida en todo momento. Y recuérdate que si tú sabes que él no habla el idioma español, tu obligación en base a este artículo es solicitar la ayuda de un intérprete. No puedes resumir de lo que el otro te está diciendo, es lo correcto. ¿Sí? Tú solo elaboras tus plasmas, la voluntad, moldeas el documento, pero no así tomas decisión por este. Recuérdate que también está la figura de asesoría ante el instrumento, pero tú asesoras, pero tú no decides. Entonces es muy importante que sí el intérprete conste cuando éste no sabe hablar el idioma oficial de Guatemala. ¿Ok? Dice, este es el intérprete, prefiero que le explique al traductor. Ya vimos con tu compañerita que más adelante vamos a ver la figura del traductor jurado, que normalmente la utilizamos para cosas en escrito. Y aquí viene una, otra parte de este artículo que es un poco, ¿por qué más tienes que saber tú que este intérprete debe tener conocimiento? Porque fíjate que lo haces comparecer. Compareces a la compradora, a la vendedora, al intérprete del idioma, mamá, estamos utilizando el ejemplo ahorita. Y éste firma el instrumento público, es decir, también cuenta una responsabilidad dentro del instrumento público. Pero, ¿qué pasa? Y aquí ponen el ejemplo, dice, si el intérprete no supiere o no puede firmar, viene otra persona más, es un testigo. Es decir, hay clases de testigos, ahorita vamos a comenzar a ver. Aquí es un testigo a ruego que automáticamente comparece todavía otra vez a favor del intérprete, porque éste no puede firmar. Son figuras, ahorita estamos, cuando estamos hablando de los elementos y los auxiliares, vemos muchos nombres y nos imaginamos la misma persona. Tenemos que comenzar a ver qué dentro del negocio pueden comparecer muchas personas más. Doy la palabra a Manuel Domingo. Dime, Manuel, voy con el resto. Muy buenas noches, o tardes, licenciada. Una consulta. Cuando un notario está realizando algún documento, por ejemplo, con un cliente del extranjero, si el cliente necesita que el documento se le envíe, pero que sea traducido, ¿el notario lo puede realizar aquí? Tú vienes y haces un documento en idioma español, pero va a surtir efectos en Estados Unidos, por lo que entiendo. Por lo cual, necesitas realizar todas las fases de ley. Primero, haces el documento, lo remites al traductor, el traductor viene, vamos a ver eso, la última clase que acabó el tengo programada, viene el traductor, el cual está inscrito en Mineduc, hace la traducción al idioma inglés. Después del idioma inglés, viene tú, llevas su firma al Ministerio de Educación para la autenticidad de su firma. No del contenido del documento, sino la autenticidad de su firma. Luego de esto, realizas todo lo que es el apostillado para remitirlo a donde va a surtir efectos. Entonces, tienes que ver específicamente si va a surtir efectos en Guatemala o va a surtir efectos en Estados Unidos. No es lo mismo un documento que venga allá para acá, que uno de aquí para allá. ¿Sí, Manuel Domingo? ¿Contesté? Sí, Ligda, gracias. Muy amable. Te causó una duda de la que te digo. No, licenciado. Ok, María Fernanda Álvarez Rosales. Buenas tardes, licenciada. Tengo, aún no me queda claro. Por ejemplo, yo trabajo una escritura para una persona hablante del idioma quiché y hago uso del traductor. Pero la otra parte, si habla español correctamente, la pregunta es, ¿el documento tiene que quedar solo en español? O si, en dado caso, ¿verdad? La parte hablante del idioma quiché pide que se le traduzca a quiché. ¿Esto se puede hacer o no? No, el documento debe ser en idioma español. La función, el traductor, o el intérprete, perdón. El intérprete te va a servir para que él te declare la voluntad y después recuérdate que está la figura en el cierre donde tú le das lectura íntegra al instrumento. Este, a través del intérprete, traduce a, pensemos en el vendedor para darle la figura. Ahora, al vendedor le traduce todo lo plasmado en el instrumento, ¿sí? La función es tanto darte a ti la voluntad de tu cliente, que es el vendedor, como el intérprete traducirle a su idioma cómo se quedó el documento en español. Todos los documentos en Guatemala son en idioma español, ¿sí? Las traducciones son aparte, o sea, depende para qué sea. Realices el documento y después pasas la fase de realizar ciertas traducciones. Ok, gracias, licenciado. Para servirte. Ahora doy la palabra en Colá, Gerson Omar Hernández. Licenciado, con una consulta. En el caso de que nos venga un documento proveniente del extranjero, ¿verdad? Que en este caso sea todo el documento en inglés, necesitamos que surta efecto aquí en Guatemala. Luego vamos con el traductor. Y en la escritura, ¿comparece el traductor o no necesariamente? Ahí no me quedo muy claro. Tienes documento proveniente del extranjero, con todo su apostillado, llega a tu oficina. Vienes tú, recibes el documento y para que surtas efectos, automáticamente realizas lo que es la traducción. Vas al traductor, este traductor realiza, te pasa al idioma español, te lo certifica o autoriza. Creo que es la palabra correcta para ellos. Lo autoriza y tú vienes a protocolizarlo en tu protocolo para que puedas inscribirlo en el archivo general de protocolos y automáticamente puedas surtir efectos a lo que viene. Pensemos de un mandato porque no es práctico pensar, ¿sí? Un mandato. Este es el procedimiento que se hace en un documento proveniente del extranjero, de allá para acá. ¿Sí? Gracias, Lita. Ahora sí, Ethel Galeano. Hola, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Quedó muy claro. ¿A qué ministerio debemos llevar a autenticar la firma del traductor? Ok. Cuando veamos todos los pasos de ley, no te preocupes, vas a ir viendo cada uno de los pasos, pero te contesto para que comencemos a ver para dónde. Mira, pues, el traductor lo llevas al Ministerio de Educación. Ah, ok. Ahí se autentica la firma del traductor. Ajá. Gracias, licenciada. Ok. Cristian Renato. Buenas noches, Cristian. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Lita. Solamente para dar el fundamento legal de lo que estaba hablando, los documentos provenientes del extranjero, se encuentra el artículo 37 de la Ley del Organismo Judicial al artículo 40. Correcto. Muchas gracias, Lita. Gracias, Cristian Renato. Te agradezco bastante. Me fascina que estemos usando uso de manejo de código, uso de libros, lo que sea. Toda participación es bienvenida. Ok. ¿Entendimos la figura del intérprete? Nos avanzamos hasta un poquito más. Nos fuimos a traductor, nos fuimos a todos, pero entendimos quién es el intérprete. Tanto esta persona que nos auxilia como notarios para entender la voluntad de nuestro cliente, pero también que trasladan lo plasmado en el documento previo a la firma. Y dicho intérprete también comparece en la escritura pública porque obviamente tiene un grado de responsabilidad en todo lo que es la traducción. Ok. 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 Sigamos, pues. Hablemos del siguiente. Hablemos del testigo. Cuando hablamos de testigo, vamos a utilizar que son las personas que intervienen en materia notarial y deben contar con algunas calidades. Y vamos a apuntar que el testigo debe contar con las siguientes calidades. Silvemente, capaz, idóneos. Esto es, conocidos por el notario o, si no los conociere, identificarlos por los medios legales. ¿Sí? Repitamos. Testigos, son las personas que intervienen en el asunto notarial y deben contar con ciertas calidades. Entonces, las calidades son civilmente capaz, idóneos, conocidos por el notario o debería identificarlos por los medios legales. Luisa Fernanda, ¿por qué medio legal debe identificar el notario al testigo? Sí, se me escucha. Sí, sí. Son las personas que intervienen en materia y deben contar con eso. Fíjese, licenciada, que Cabal, cuando lo estaba dictando, lo dijo muy rápido, que no logré apuntarlo. No te preocupes. Te pregunto que cuáles son los medios legales o a qué se refiere cuando se establecen los medios legales para identificar a una persona. ¿Está el DPI? Ajá. Ok. Así es, también como lo está diciendo. ¿Pasaporte podría ser licenciada? Exactamente, así que tal y como lo dice en el chat Ingrid, Génesis, Edgar, Jairo, y como lo está diciendo Edithi, tú, recuérdate que todo el documento de identificación personal es el DPI para los guatemaltecos y para un extranjero es el pasaporte. Ok, o el ID, todo el documento, yo a los guatemaltecos les pido todo lo que tengan a la mano para identificarlos, aunque de todos los medios posibles. Ok. Bueno, entonces ya sabemos, ya podemos repetir, civilmente capaces, tienen la capacidad de realizar una actuación, no tienen ningún impedimento para poder ser testigos de las personas. Son idóneos porque un testigo va a estar a favor de la persona a que está representando y conocidos por el notario porque puede ser probablemente que lo conozca o en un momento oportuno tenga un documento para identificarse y este hacerlo plasmar. Ahora veamos, pero no podemos irnos, aquí vemos en trámite general que es un testigo, pero en la doctrina ustedes van a encontrar clases de testigos y entre las clases de testigo tenemos testigos de conocimiento o de abono. Testigos instrumentales, testigos instrumentales, testigos instrumentales, testigos rogado o de asistencia. Voy a repetir otra vez, disculpe, muy rápido. Disculpe. Ok, con gusto, no te preocupes. Entonces, repito, las clases de testigo tenemos a testigos de conocimiento o también llamados de abono. Testigos instrumentales, testigos rogados o también llamados de asistencia. Testigos instrumentales, testigos instrumentales, testigos instrumentales, testigos de conocimiento o de abono. Testigos instrumentales, testigos instrumentales, testigos ponemos de incorporación o de abono a testigos o de abono. Testigos instrumentales, testigos de análisis, testigos rogados o de abono a las clases de testigos o de abono. Baron Leonel Cordón Salazar, dime. Ok, te voy a responder de la siguiente manera. El artículo 52 te va a servir como regla general del testigo, que tiene que cumplir tres requisitos. Los debe calificar el notario. Tiene que ser civilmente capaz, idóneos y conocidos por el notario o por identificarse por medios legales. Ejemplo, el bailarón Leonel, estás tú como notario y necesitas, les voy a contar la práctica, y uno está en el momento y se da cuenta que necesita un testigo, que hace normalmente uno cuando hace emergencia. Entonces, cuando esta persona no requiere que traiga sus testigos, sino pueden ser alguien que pudiera realizar algún tipo de declaración. Viene Bayron y le dices, tu cliente, tu comprador, es tu vecino. Entonces, llega tu hermana y le decís, ah, voy a ser testigo del vecino. Y viene tu hermano, es el testigo de tu vecino. Es conocido por ti. Entonces, tú vienes en la redacción conocido por el notario. Porque solo pensamos que tu hermano se llame Leonel, tu segundo nombre, Leonel, Leonel también Cordón. Sabes que es tu hermano. Automáticamente, tú estás declarando que lo conoces. La responsabilidad es del notario. ¿Sí? Muy bien, Lita. O sea, ahí no identificamos con DPI. No, porque tú manifiestas. Cuando tú manifiestas que es tu conocido, tú tienes la responsabilidad que la persona está físicamente ahí y tú le conoces. Tú estás declarando. Ahora, yo normalmente cuando hago es que trato de que tengan, entregan los testigos a ellos, para no meterse a esos problemas. Entonces, agarro sus DPI y pues lo comienzo a identificar. Comparese Henry Estuardo, no veo tu nombre, pero Henry Estuardo, quien se identifica con documento personal, testigo a ruego, quien se encuentra, quien es civilmente capaz, idóneo, y tal, tal. Ya solo establezco esos dos. Escribo civilmente capaz, idóneo, y quien se identifica con un DPI, documento personal, ha sido un número tal y tal, ¿ok? Pero entonces, aquí me surge la duda de que entonces estos testigos son como de alto riesgo hacia el notario. ¿Por qué él se está responsabilizando de ellos o no? ¿Tú te refieres a los conocidos? Sí, porque ahí me surge la otra duda o la intriga de que entonces a cualquier persona que el notario puede venir y prestarse para hacer como... Se presta para malos actos, ¿verdad? O malos hechos. Pero si es como un testigo de este tipo, es como demasiada responsabilidad hacia el notario, lo veo yo. Exactamente. La responsabilidad de conocerlo automáticamente es tuya como notario. Porque tú dices, conocido por el... Así tienes que poner. Quien no se... Civilmente capaz, idóneo, y conocido por el notario. O por el infrascrito notario. Y automáticamente la responsabilidad, como tú dices, queda en ti. ¿Sí? Ok. Muchas gracias por la aclaración, Lita. Esto es de manera general. Ahora, cuando hablamos de las clases de testigo, repito. Vamos a ver testigos de conocimiento o también llamados de abono. Testigos instrumentales. Testigos rogados. O de asistencia. Y entre los testigos de conocimiento, no estamos dando una definición, estamos dando una idea. Podríamos decir, utilizar las mismas palabras de manera general. Son las personas que el notario conoce porque son de su conocimiento. Solo van... En la doctrina encuentran de abono. Y yo rápido veo como que fuéramos plantas, ¿va? Pero literalmente es ayuda al notario. Es decir, el testigo de conocimiento es la persona que identifica a un otorgante y además es conocido por el notario. Es como que el negocio se quedara entre amigos. Algo así. ¿Sí? Ahí entendimos que es el testigo de conocimiento. ¿Sí? Pasemos entonces al testigo instrumental. Cuando hablamos de testigo instrumental, lo podemos asociar cualquier acto o contrato, pero obligatoriamente está plasmado en los testamentos y en las donaciones por causa de muerte. Anoten ahí, ver artículo 42. Entonces, automáticamente sabemos que son aquellas personas que el notario puede asociar en cualquier acto o contrato, pero obligatoriamente la ley lo establece en lo que son los testamentos o donaciones por causa de muerte. Ya que ya llegó Ángelo Tello, que ya vi que ya llegó a su casa. Ángelo Tello, por favor. Artículo 29. Perdón, artículo 42. Ya está ahí. Ángelo Tello, artículo 42, por favor. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches. Ok. Artículo 42. La escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, contendrá las especiales siguientes. Ahora hay para Ángelo. Ahora vete de una vez, por favor, al inciso tercero y todos anotemos inciso tercero, por favor. Ok. Inciso tercero, la presencia de los testigos que reúnan las calidades que exige esta ley. Automáticamente, ahí en el inciso tercero, tú podrías poner como título instrumentales. Son los que la ley te solicita o te obliga a contar con estos. Y en el tema de testamentos, la ley te establece que necesitas dos testigos. Automáticamente, la doctrina lo vemos como testigos instrumentales. Los están establecidos por norma o establecidos en ley. Ok. Ok, licenciado. En el 43, vas a ver lo que es la donación por causa de muerte. Y dice que deben cumplirse las mismas formalidades de lo que es el artículo 42. Entonces, automáticamente, tú sabes también que para otorgar una donación por causa de muerte, necesitas dos testigos. Y en la doctrina lo conocemos como testigos instrumentales. Porque son los establecidos en ley. ¿Sí? Y si te dan cuenta, el artículo 42 dice al inicio, aquí dice las formalidades generales. Ya estamos viendo el 29. Imagino que ya vieron el 13, el 29. Yo les digo que tienen que tener en memoria. 13, 29, 30. Siempre hago en capi esos tres artículos. Son los requisitos esenciales de toda estructura pública, más los específicos de cada uno. Abro fila. Bayron Leonel Cordón Salazar. Ligda, solo es una consulta. Aquí podríamos relacionar este inciso tercero con el artículo 956 del Código Civil. Sí. Que se habla de testamentos. Sí, porque nos habla del testador y que pueden entrar al notario en la minuta de sus disposiciones testamentarias o manifestar la palabra a la última voluntad. Sí. Ok, gracias. Te felicito, Bayron. Manejas el tema de leyes y fundamentos. Excelente. Vamos bien. Muchas gracias, Bayron. Servin, más... Licenciada, disculpe. ¿Cuál fue el artículo que mencionó el compañero del Código Civil? 900. 956. Gracias, Bayron. No te preocupes. Ahora sí, perdón. Dime. Ella se va a hablar. Bien, buenas tardes, licenciada y compañeros. Buenas tardes. Solo esto. Es que estaba leyendo también en el libro de Nery Muñoz que solamente los testigos de conocimiento o de abono son los únicos que pueden no presentar su DPI o su identificación. La razón es porque él los conoce, ¿verdad? Y como usted dice, ellos abonan, pero los otros dos sí tienen que tener esa identificación, ¿verdad? Automáticamente. Todos los demás testigos siempre vas a calificar que sean civilmente capaces, idóneos y obviamente se puedan identificar. Si, ejemplo, estás redactado un testamento que yo les aconsejaría nunca hacerlo de esta manera. Yo siempre pido que traigan sus dos testigos. Siempre, siempre, siempre. Por la seguridad del documento y por, no es el momento, sino es posterior a la lectura de, en el momento del fallecimiento de las personas, ¿verdad? Dice, mire, licenciada, traigo mis dos testigos. Y cuando yo miro, es mi mejor amiga. Es conocida por la notaria. Yo puedo tomar la decisión y poner el conocimiento por el notario. Porque estos son requisitos generales de todos los testigos. Pero cuando estamos hablando de los testigos instrumentales, estos testigos quieren dotar a lo que es el testamento de una seguridad. Porque ustedes recuerden que ahí el testamento es muy importante para establecer si se deja intestado o testado algunas propiedades. Por lo cual, yo siempre aconsejo que cuando hagan testamentos o donaciones por causa de muerte, lo hagan identificando al testigo. Yo ahora, en la práctica, aprendí a identificar a todos. Aquí viene alguien que conozco, yo lo identifico. No cuesta más que una línea más identificar. Muy pocas personas pongo de conocimiento al notario. Muy poco. ¿Ok? ¿Selving más? ¿Te resolví? Licenciada, disculpe. Entonces, en este caso, podría ser, como usted dice, identificar siempre a los testigos, aunque los conozcamos. ¿No estaría de más identificarlos siempre? No estaría. No estaría de más. La palabra correcta, Jocelyn, no estaría de más identificarlos aunque los conozca. Yo utilizo ese método. Pero ustedes van a estar en el momento realizando el documento y ustedes van a tomar sus propias decisiones. Pero mi consejo, la ley les da dos maneras. Establecer que sean de conocimiento o identificarlos. Mi consejo es que siempre los identifiquen. ¿Ok? Muchísimas gracias. Luisa Fernanda Ramírez Rivas, dime. Esa parte de la identificación está también en el artículo 29, ¿verdad? Está en el inciso 4. Sí, ahí más arriba. Siempre en la introducción, exactamente. Recuerda que los testigos vas a identificarlos en la parte de introducción. Por eso que están en el inciso 4. Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? José Alfonso. Ah, Junior, dime Junior. Yo subí tu nombre, ya sé que eres un Junior, dime. José Alfonso Junior. Buenas noches, ahorita sí te escuchamos. ¿Por qué no saben leer, no saben firmar, lo harán por ellos dos testigos? Entonces, estos testigos también que podrían firmar por el intérprete, también tienen que identificarse en el instrumento. Ok, gracias. Esa es la pregunta. Nos volvemos de un momento. En la parte introductora se vuelve grande, ¿verdad? Ya van por dónde va a ir su examen en la parte de introducción, ¿por qué van tan contenido en una hoja, se van a llevar ahí, se van a la parte de introducción. Ok. Entonces, así es, Junior. Si el intérprete, ahí sí que es intérprete, pero no sabe firmar, automáticamente te auxilias de lo que es un testigo a ruego, que es el siguiente que vamos a ver, y es un testigo a ruego, y este firma a ruego de lo que es el intérprete, no así del comprador, pensemos, ¿verdad? El comprador firma. Además, se auxilia de un intérprete, y el intérprete se auxilia de un testigo a ruego. Ahora, el testigo a ruego, lo vamos a ver ahorita, pero este no va dentro de la parte de introducción, sino va en el cierre, su reacción y su identificación. Ahorita lo vamos a ver, ok, Junior. Ok, Byron, le en el cordón, dime. Tienes apagado tu audio. Gracias. Gracias. Era solo para consultar, o sea, este testigo a ruego viene siendo como un testigo híbrido, ¿no? O como un testigo que funciona según la necesidad que se vaya dando en el instrumento. Este es, funciona la necesidad, vamos a ver, testigo a ruego, es la necesidad, automáticamente, es porque este siempre va a comparecer, porque alguien más no puede firmar, ¿sí? Ok. Este siempre es testigo a ruego de asistencia, siempre comparece por la misma razón, ¿ok? Sí, bueno, entonces, terminemos con el instrumental. Ya sabemos que este se puede asociar en cualquier acto o contrato y solo nos que se establece por ley, y vimos ya los ejemplos del testamento y las causas por ornación de muerte. Puede haber otro por ahí en las cuales pudiéramos utilizar, y tal y como tú lo decías, Byron, el artículo 52, siempre va a ir aparejado, el artículo 51 que define todo lo que es el tema de testigos automáticamente. También lo podríamos ver en el artículo 44, inciso segundo, dice la presencia de dos testigos. Estamos hablando de las escrituras por donación de causa de muerte, el 43 y el 44 habla sobre esto, y son los fundamentos legales de lo que son los testigos instrumentales. Si quieren, solo vayanse rapidito al 51, yo se los voy a leer mientras ustedes van anotando los artículos. Y el artículo 51 literalmente nos asocia o nos define, si quieren decirlo así, en una manera legal lo que es el testigo. Y dice que el notario podrá asociarse de testigos instrumentales en los actos o contratos que autoricen, pero si se trata de testamentos o donación de causa de muerte, está obligado a asociarse de los testigos que exige esta ley. Y automáticamente, en todo instrumento podemos asociarnos de testigos, pero estamos obligados en los testamentos y donación por causa de muerte. Y en el 52, repito, en el 52 y 53 estamos hablando de las calidades o capacidades que debe tener el testigo. Y obviamente en el 53, quienes no podrán ser testigos, se los voy a leer yo. 52, si quieren ponerle título, le pueden poner capacidades o calidades para ser testigo. Y si los testigos deben ser civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Si el notario no los conociere, con anterioridad deberá cerciorarse de su identidad por los medios legales. Ya vimos esto de manera general a todos los testigos. Ahora veamos quiénes no podrán ser testigos. Quienes no podrán ser testigos lo establece el artículo 53. Yo le tengo un título que pongo no idóneos para automáticamente identificar para mí que estos no los puedo utilizar. Y puedo obviamente decir las personas que no sepan leer y escribir o que no hablen o no entiendan el idioma español. Si una persona, hablemos el ejemplo que estamos usando, habla el idioma man, me traduce el idioma, sabe el idioma man, pero no sabe hablar español, ¿cómo este me lo va a decir? ¿Cómo yo le voy a poder decir? Ah, si yo le entendía a usted todo lo que me dijo. Tal vez yo pudiera hacer que conozca el idioma man, pero no significa que este me pueda hacer un testigo. Si no conoce el idioma español, es decir, tiene que saber los idiomas. No me puede realizar la presencia porque no está llevando a cabo ninguna de sus funciones. Es decir, no me puede decir qué está haciendo, ¿ok? Es decir, la persona que no sepa leer y escribir porque automáticamente no va a tener la capacidad de manifestar la voluntad y plasmar, porque recuerda que los testigos son las personas que comparecen. Solo denme un minuto, perdón. Solo denme un minuto, por favor, disculpen. Perdón, jóvenes, disculpen. Bueno, estas personas para ser testigos deben saber leer, escribir y hablar el idioma español, ¿sí? No los vayan a confundir con los intérpretes. Repito, deben saber leer, escribir y entender. ¿Qué pasa si no sabe escribir? Bueno, porque no firmaba. No podría ser su testigo a ruego porque no podría firmar. Entonces, teníamos un testigo para el testigo. Entonces, automáticamente debe tener todas estas capacidades. Deber leer, escribir y hablar el idioma español. ¿Ok? Las personas que tengan interés en el acto o contrato. ¿Qué pasa? Ejemplo. Viene Ethel, trae su testigo y es, vamos a utilizar tu familia, Ethel. Tu hijo, ¿verdad? Pero a tu hijo le conviene que tú le vendas a su socio. Tú le vas a vender una propiedad al socio de él. Entonces, vienes tú y él tiene interés porque automáticamente al trasladar la propiedad hacia él o hacia la empresa de él, se beneficia a él de la sociedad que tiene. Automáticamente ahí, si tiene interés, no puede ser testigo. ¿Sí? Los sordos, mudos o ciegos. Ahora, en la práctica no se conocen así, ¿verdad? Personas con discapacidad auditiva, discapacidad visual o física. Pero recuérdense que el código está creado muchísimo más antes. Y entonces aquí todavía los llama como sordos, mudos o ciegos. Bayron Leonel, cordón, dime. Lida, ese artículo, eso que acaba de mencionar usted, también está con el código civil relacionado con el código civil del art 57. Pero hay notarios que yo he visto que a esto les llaman testigos de lectura. Porque son para personas con discapacidad, pero no sé si es correcto ese término. Bueno, pues, los intérpretes. Ejemplo, yo he dado conferencias de derechos y obligaciones donde tengo personas con discapacidad auditiva. Entonces, sí me miran, entienden mi presentación y todo, pero necesito unirme de un intérprete para traducir todo lo que estoy hablando. Entonces, vengo yo y solicito al Comité Procedidos y Sordo, que es donde más he utilizado yo. Pero recuérdense que ya hay una escuela, porque ya está también, recuérdense que el Consejo Nacional de Discapacidad, que es con nadie, ya hay una ley que lo regula todo eso. Entonces, automáticamente la ley de discapacidad, automáticamente ustedes pueden verlo ahí. Y, obviamente, con estos te puedes auxiliar. Utilizar una figura de lectura. Cuando tú tienes los medios para tener a un testigo con todas las capacidades. Yo lo veo así como que, si tenemos, contamos con las herramientas, utilizar las herramientas. Si no contamos con las herramientas, recuérdate que también el Código Civil en qué época está creado. Entonces, estos automáticamente han sido relegados por las actualizaciones recientes. Si es solo mudo y o ciego y no está inscrito para realizar las traducciones, o como tú dices, no sé exactamente cómo se llama esa figura de traductor de ellos, traductor de señas, le vamos a decir, pero no sé la figura exacta, el nombre de ellos. Estos deberían no poder utilizarse más que los autorizados, porque ya hay normas que regulan las intérpretes. Hay escuelas de esto, y si ustedes también ven el tema de los que trabajan en el Estado, salen muchas actividades para estudiar lenguaje de señas. Entonces, y poder tener lo que es el primer, el básico, el intermedio, el avanzado, y hasta realizar tu certificación. Entonces, tenemos herramientas para hacerlo. Eso es lo que te diría. Me dio duda, porque sí había escuchado que algunos notarios decían que utilizaban este tipo de testigos de lectura. Entonces, era solo para... Fíjate que ellos tienen una gran capacidad. Tuvieras un... Ahí sí que un sentido les hace falta, pero agudizan los demás. Fíjate que yo he estado en actividades con estas personas, trabajé un tiempo, en las cuales leían mis labios. Ellos se entendían porque leían mis labios. ¡Qué capacidad intelectual! Solo con mis labios entender lo que estoy diciendo. O sea, algunos no necesitaban al intérprete, más que yo hablara despacio, dijo. Dijeron ustedes. Hablar despacio para que obviamente pudiera tener con ellos una conversación. Ok. Muchas gracias por la aclaración, Rita. Ok. Sonia Elizabeth, dime. Sí, licenciada, fíjate que yo sí tuve la oportunidad de estudiar el lenguaje de señas para las personas no oyentes. Pero sí nos enseñaron que es un lenguaje universal. Porque puede cambiar de un municipio, de un departamento a otro, una seña. O, por ejemplo, la forma en que hablan, los modismos del lugar puede cambiar. Es un lenguaje universal. Exactamente. Ahí sí que es como los idiomas en Guatemala, va un montón. Una palabra en un idioma, en una lengua puede ser identificada de diferentes maneras, ¿verdad? Ok. Gracias, Sonia Elizabeth. Te agradezco bastante. Entonces, vamos al insoporto. Los parientes del notario. Obviamente no puede ser aquí, en este caso. No podría ser testigo. Tengo un familiar, dentro de los grados de ley, igual, recuérdense, el código civil parentesco, cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. ¿Sí? Y regresemos al quinto. Los parientes de los otorgantes. Regla general. Ahí dice, salvo el caso de que firme a su ruego. Recuérdense que la figura, no hemos visto el testigo a ruego, pero el testigo a ruego es su labor o su necesidad es únicamente para firmar en representación de la otra persona. No para manifestar, sino para firmar. ¿Sí? Cuando sepan hacerlo o no se trate de testamentos o de naciones por causa de muerte, porque automáticamente ahí sabemos que es el testamento, estos dos testigos son los instrumentales. ¿Ok? Sí, nos vamos a quedar aquí, pero nos faltó un testigo, que es a ruego, que ya casi que ya lo manejan por todo el tema que hemos estado viendo. Pero, por favor, los espero el día jueves. Siempre abro la sala a las 5.30, pero comienzo a platicar con ustedes a las 5.40, dando 10 minutos para que ustedes se puedan conectar. Obviamente, gracias a todos los que iban corriendo ahí para sus casas, estuve viendo ahí, ejemplo, que iban caminando y todo, en bus. Ahí vi a algunos para caminar a su casa para poder recibir la clase. Les agradezco bastante. Que tengan una buena noche. Los veo el día jueves. Buenas noches, Ligda. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada.